Música Que prendan la Wii, que no es tu trozo escenario Que prendan la Wii, para estar bien en el Epa Que prendan la Wii, a mi entrego tu hermano Y escucha este reggae esta y la mato Que prendan la Wii, que no es tu trozo escenario Que prendan la Wii, para estar bien en el Epa Que prendan la Wii, aquí traigo fuego hermano Y escucha este reggae esta y la mato Pinta como pa fumar si, toda la people esta aquí Saca la buena ramoji, voy a fumar un yo Pocas personas no creen, la maldad no viene de los débiles Por eso hacemos ruido en la avenida, para que lo escuchen Manos todos arriba, aquí sientan el reggae Los borros enseguida se empiezan a prender Y en el Epa Y en el Epa Y en el Epa Y en el Epa Que prendan la Wii, que no es tu trozo escenario Prendan la Wii, para estar bien en el Epa Prendan la Wii, aquí traigo fuego hermano Y escucha este reggae esta y la mato Que prendan la Wii, que no es tu trozo escenario Prendan la Wii, para estar bien en el Epa Prendan la Wii, aquí traigo fuego hermano Y escucha este reggae esta y la mato De la raro de la Sol Y escucha este reggae esta y la mato Prendan la Wii